Es un placer siempre recibirla porque siempre nos trae muy buenas recomendaciones y esas tendencias del mercado literario a las que hay que estar atentos para poder dedicarle tiempo, cariño y energía a la lectura de un libro ¿Quién está aquí en Mundí, Uruguay? Adela Dura. ¿Cómo le va? ¡Wow! ¡Qué presentación! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Usted no se merece menos. Bueno, un lujo. Bueno, hay un fenómeno que siempre está interesando y que anda en el límite entre lo que es el marketing, la publicidad, el consumo, que es, bueno, ¿por qué la gente consume lo que consume? Vos lo sabés bien porque te interesa el tema. ¿Por qué las personas escuchan determinada música y no otra? ¿Por qué un libro, por qué un video de cómo hacer guacamole se vuelve viral? De eso escribe este hombre, este periodista Derek Thompson, un libro que está bastante en boga. Es un poco la línea de Malcolm Gladwell, pero quizá un escalón un poquito más abajo. Es todo entender, por ejemplo, lo que él explica es la gente dice ¡Pah! Se volvió viral este fenómeno. Y él dice, no, no, vamos a separar los asuntos. Que una cosa se vuelva viral, no, ¿qué quiere decir? Se volvió muy famoso de pronto, pero en realidad cuando tú vas a investigar el asunto, ese video de cómo hacer guacamole, en realidad de repente lo compartió, y él usa casos reales, de repente lo compartió Kim Kardashian. Entonces no es que se volvió viral de la nada, es que en realidad siempre hay motores que de repente a vos te llegan y no sabés la historia. Y está la diferencia también entre lo que se vuelve viral en forma orgánica, es decir, se reproduce espontáneamente entre los usuarios, y lo que hay. Absolutamente, también de dinero. Pero él dice, él analiza casos como, yo qué sé, Star Wars, el fenómeno del ego, cantidad de fenómenos de los últimos tiempos, en decir, bueno, ¿esto por qué se volvió famoso? Y en realidad el caso más importante de esta situación es 50 sombras de Grey, que es un caso de estudio para las universidades, porque fue el fenómeno editorial más grande de los últimos, probablemente del siglo. Sí, más que Harry Potter. Sí, mucho más. Y lo que este hombre plantea es, bueno, en realidad, ¿qué pasó ahí? Además, estuvo eso como que empezó de la nada, y no es de la nada, es que en realidad había toda una comunidad, y da muchos piques, por ejemplo, cómo entender las audiencias, por ejemplo, si tú tenés Twitter, tú tenés Instagram, tenés que entender las audiencias de tu audiencia, es decir, los amigos de tus amigos, ¿qué les puede interesar? A mí, que alguna vez intervino en el mercado editorial, algo que siempre me dijeron en las editoriales donde publiqué, es, en este país y en el mundo, los libros los compran las mujeres. Ajá, es verdad. Bueno, y ahí con 50 sombras de Grey, había un público cautivo. Absolutamente, y en ese fenómeno también hubo un tema que tuvo que ver, que fueron hoy con las tablets, o con los kindles, o con los dispositivos, o con los teléfonos, las mujeres no tuvieron vergüenza de leer ese libro en un ómnibus, en un tren, en un transporte público, en un lugar público, aunque era un libro bastante erótico, las mujeres mayores, que eran gran parte del público, no tenían vergüenza, porque la gente no veía que estaban leyendo. Yo lo veía en la playa muy... Tranquilamente. Muy impugnante. La uruguaya es muy así. Pero también es interesante lo que dice, ¿no? Qué común que es que la gente, por ejemplo, se baje la canción que está entre las más escuchadas. ¿Y por qué? Porque en el fondo uno está queriendo ser parte de una conversación popular y querés ser parte del fenómeno que estás en el momento. Sí, que también puede ser medio, ¿cómo es la palabra? Invasivo, porque hay como una especie de deber ser de las redes. Es decir, mirá Game of Thrones porque es lo más, porque todo el mundo dice que es lo más. Y vos de repente... No te parece lo más. No te parece lo más. Pero hay como un deber ser de me tengo que sumar a la conversación porque estoy quedando afuera. Absolutamente. Él habla de la conversación y dice que es eso, ¿no? Que uno también cuando de repente compra un producto, no estás comprando solamente ese producto, sino estás comprando ser parte de lo que es popular en ese momento. Ser comunidad. Ser comunidad y ser parte de la conversación. Así que es un libro que tiene alguna crítica de que tampoco no es el gran libro, no da respuestas, pero al menos analiza los fenómenos de hoy. Expone los casos. Bien. Expone los casos. Bueno, ¿y qué más tenés? Porque vi los posteos en redes previo a esta participación y estás muy entusiasmada con ese libro. Estoy muy entusiasmada. Martin Amis, o Martin Amis, como se le puede decir, es un periodista, escritor inglés, muy bueno, pero es tan bueno cuando vuelve a ser periodista. Él tiene hoy 71 años, o 72, estoy hablando un poquito de memoria. Lo curioso acá, esta es Isabel Fonseca, su señora. Me gustaría que mostráramos de vuelta esa imagen, señor director. Eso es José Ignacio, mirá, con Christopher Hitchens y Ian McEwan, porque Martin Amis vivió en Uruguay. Por su señora, Isabel Fonseca, es la hija de Gonzalo Fonseca, el gran escultor del taller Torre García. Y bueno, es una pareja, viven en Nueva York, el hombre es haber entrevistado a todos los más famosos del mundo, es un súper novelista premiado, pero también es periodista y cada tanto vuelve a escribir. Y este libro reúne su obra periodística. Isabel Fonseca también es novelista. Ella escribió un libro sobre gitanos, y de hecho, en una novela que escribió también habla en una época de su parada en José Ignacio. ¿Ya salió en galería esta pareja? No, te dan nota. Martin Amis, a ver, entrevista a Mick Jagger. Acá, Bela, nos tenemos que poner ese norte. Totalmente. Tenemos que llegar a Martin Amis y llegamos. Bueno, yo cuando Martin Amis vivía en José Ignacio, tuve oportunidad de entrar a un restaurante y ver a Ian McEwan con su señora sentado, y me la acerqué muy shockeado. No sabía ni idea que estaban ahí, en ese momento no había redes. Y me acerqué y le dije, bueno, soy una gran fanática, yo soy fanática de McEwan. Le digo, bueno, ¿qué han hecho acá en Uruguay? Y me dice, hoy fuimos al Chuy. Ian McEwan fue al Chuy, yo no fui. Un dato. Ian McEwan compró leche condensada en lata y yo no. Te juro, te juro. Muy gracioso, estaba muy entusiasmado. Pero bueno, vamos a Martin Amis, que es un escritor que me importa, un periodista que me importa. ¿Qué tiene? Aquí habla, hace un reportaje muy bueno sobre la pornografía. Se va a Las Vegas a jugar al póker, a perder, a contar lo que es una mesa de póker en Las Vegas. Entrevista a Travolta después de su resurrección. Después habla de, por ejemplo, Trump, a quien él, obviamente, bueno, obviamente no, digo, no le gusta nada a Trump y es muy agudo. Habla de Lady Di, ¿por qué nos fascinaba Lady Di? ¿Qué pasó con la casa de Winsor? Habla de la reina, la conoce mucho de la familia Winsor, digamos, cómo funcionan. Con mucha inteligencia, también habla mucho de literatura, de Saul Bellow, de sus autores favoritos, de Lilo, todos ellos. Y algunos le critican que en realidad no habla de la literatura actual. Hay una pequeña sospecha de que él no está demasiado entusiasmado con nada mucho de lo actual porque elegantemente fue muy peleador, fue muy drogadicto, fue muy reventado. Hoy está menos peleador. Extraña mucho a Christopher Hitchens, que era su gran amigo, que era otro gran polemista. Y él en realidad dice que en un momento hay que bajar un poco las agresiones, porque ha sido muy, muy peleador. Muy buena recomendación. Entonces, Martin Amis, por un lado, creadores de Hits, por otro, y yo me permito hacerte una recomendación porque estoy enfrascadísimo con el libro de dos colegas, que es el libro La ropa en la cancha de Federico Castillo. De Castillo y Baroli, estuvieron aquí. No, no, no. El fin de semana, gracias al apagón, entre otras cosas, fin de semana, ese libro me agarró y me metió para adentro. No, no, imperdible. Son dos periodistas bárbaros. Imperdible. Dos periodistas bárbaros y ya el libro de Donil, yo no lo tengo en la mesa de luz, el libro de Donil de ellos me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Así que tengo también como vos muchas ganas de leerlos. Te puedo asegurar que habla de una época del país y habla de una forma de concebir los vínculos en este país de otro tiempo, la verdad, es muy, muy emotivo. Federico Castillo, con quien tengo el gusto de trabajar en búsqueda y en galería, es una pluma estupenda. No, alucinante. Y Baroli también, por supuesto, pero a Federico lo conozco más. Bueno, te vas a acordar de mí, entonces, cuando leas la ropa en la cancha, El fin de semana leo, dale. Notable. Adela, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos encontramos próximamente.